El Pueblo de Nueva York ... ... ... ... Bueno señores, de la ciudad de Nueva York, hoy no se cocina, hoy yo dije me voy a tirar pa' la calle, voy a comer empanada, voy a comer quipe. Mira, llegamos a donde están las bicholas con dulce, aquí. Y la arepa, no, eso lo pago yo, doña. Eso lo pago yo. ¿Qué paga? Así que Pastrano me mandó una pila de cuartos y me dijo regala donde quiera que tú llegues, comida y habichuelas, y lo que aparezca. Y aquí ya vamos a estar la habichuela a conducir. Aparte de qué que usted vende, aparte de la habichuela. Habichuela, maíz, majareta y arepa. Arepa con sal y con azúcar. Aquí no hay fallo. Aquí no hay fallo. Señores, sabores y cocina a ti, bichos no cocinos. No, pero de verdad que yo la pago. Claro, Pastrano es un hombre rico y millonario. Dígale gracias, Pastrano. Gracias, Pastrano. Viene todo cierto su vida aquí. Ya ustedes saben. Sabor y Cocina TV Show. Sabor y Cocina TV Show. Eso es lo que todo el mundo tiene que estar mirando ahora. ¿Quién es la habichuela, ma? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Sí, mi hermano. ¿Quién es la habichuela? ¿Viene esa habichuela a él también? Gracias, gracias a los muchachos. Sabor y Cocina TV Show a Ramón Pastrano, formalmente informal ahí en Telemicro Internacional y Digital 15. Es un toque de queda aquí, la gente de Patrano. Patrano, estos cuartos tú tienes que devolverlos. No somos los muchachos. Tengo de Nueva Jersey comer las habichuelas porque aquí son deliciosos, son baratos y son calidad. Número uno. Habichuela con dulce. Eso es un español inglés ligado. Ustedes saben cómo hablamos aquí en Nueva York. Ahora yo soy gringo. ¿Quién más que queramos? ¿Usted querrá habichuelas? Patrano me dijo regala habichuelas. La mejor y Arepa. El comandante Patrano. Arepa también. Bueno, señores. Patrano, esto viste. Arepa. Este es el mejor. La mejor la de Parque aquí en Nueva York se llama la que vende esta señora. Me habla el músico. ¿Qué sabe? Oye, oye. Le habla el músico. ¿Qué sabe? Número uno. Le oyeron al músico ya. Ya ustedes saben. Cuando los dominicanos están por donde quieran, representando su país, como sea, vamos ahora a llegar. ¿Está oyéndolo? Son solo dominicanos caminando aquí en Nueva York. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Y usted cómo está? Estamos muy bien porque estamos en Cristo Jesús. ¿Está en Cristo Jesús? Sí, ese es. ¿Tienen que mandarle un saludo a alguien allí en Santo Domingo? No, que en Santo Domingo hay que dejarlo que se queden como están. ¿Se queden como están? Sí. No, porque yo soy dominicano y el dominicano tiene la maldad desde nacimiento. Oh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea que no hay arreglo. ¿No hay arreglo? No. ¿Cómo usted se llama? Aníbal Patrone. ¿No hay arreglo? No. Abre el patrón. Yo soy dominicano y italiano. Dominicano y italiano. ¿Ustedes oyeron eso? Yo soy de Baní. ¿De Baní? Sí. ¿Los Baní lejos son todos buenos? No todos. No. Y proyecto Mejía es de Baní. De un campo de Baní. Ustedes oyeron. ¿Qué tenemos de esto en Nueva York? Claro. A mí, a mí. Bueno, señores. Aquí caminando por Nueva York. Nosotros los campesinos siempre. Y uno se encuentra en su calle. Mira, yo estoy en mi calle aquí. Que dice One Way. One Way. Estamos en la calle One Way. Una calle famosa que es Nueva York. Porque yo he visto muchas One Way. Pero este es diferente. Porque aquí venden hasta chicharrón. Una bachatita nítida. Y vamos ahora a comernos un chicharrón. En el pleno alto de Manhattan. Oye. ¿Qué es vos? Tenemos los chicharrón. Calientito. Conchuga. Patrano. Tengo que llevar a tu un ching en una funda. Ahora el duey vino aquí, señores. Se di unas alturas. Sabor y cocina TV Show. Nosotros se lo dijimos a las personas. Envíen el video. Para que ustedes vean el show que se llama Amén. En su casa. Totalmente gratis. Yo les llevo la compra y todo. Preséntese a la cabina 23 que han llegado los chicharrónes dominicanos. Caliente, caliente. ¿Cómo le gusta a nuestra gente? Los chicharrónes dominicanos calientitos. Con yuca, cazabe y guineito. Sigan en las redes, señores. Sabor y cocina TV Show. Mírenlo ahí donde está. Ahí. Mírenlo ahí. Sabor y cocina TV Show. Mírenlo ahí. Síganlo ahí. Sabor y cocina. Y se van a ganar que yo vaya a su casa a cocinarle gratis. Totalmente gratis. Ya ustedes saben. Sabor y cocina TV Show con el té Blenning. Nadie lo vende así. Solamente Magali. Magali. ¿Qué es lo que tiene eso? Aquí tenemos la viagra para los hombres que están flojos. Para los hombres que están flojos para atrás, no. Ajá. Yo no quiero decir la verdad porque es un secreto. Tú sabes, pero échale un ching ahí. Ya que ellos no pueden probarlo. Bueno, pero hoy se van a agavear por los testos. Vamos a decirle algo suave. Sigan en las redes, Sabor y cocina TV Show. Mírenlo ahí donde sale. Con Magali y chicharrón. Y con Magali y chicharrón. Ya ustedes saben, la ciudad de Nueva York, Chevrolet, Intelel Micro Internacional. No se lo pierdan. A la orden. Estamos grabando en la calle, en todos los sitios. Que se preparen los negocios. El que quiera poner adelante su negocio. Que hable conmigo. Que vamos allá y le vamos a hacer un TV Show. Con tu cielo. Tú me estás citando. Yo no soy dominicano. ¿De dónde tú eres? Portoriano. Que se quede, que se quede. ¡Pero periquillo! Venga a mandar, ¿a quién tú le van a mandar saludos? Miren a Justin aquí. Hola. Le mando salud a mi mamá y también a todos mis primos. ¿No viste eso? ¿Ya lo sabes? ¿Qué? ¿Son Francisco? Sí. ¿No le quieres mandar unos tenisitos al dueño? Ah, no, dueño que está corto de tenis. Me dijo Patrano que hay que ayudarlos. Por ahora no puedo. Si no le hubiera mandado algo a la cuña mía. Yolanda. Yolanda. Nadie quiere mandarte en algo. Eh, a todos los... Genao... No, están todos aquí. Ah, qué bueno. Estos están aquí. Genao. La familia Genao y Contreras. Sí. Y... Que aquí estamos todos bien. Y espero que ellos estén bien también. Así me gustó el buen día. Ok, gracias. Cuidado. Yo no tengo la baile en tique. Ahí me agarran preso. Después tiene que venir Patrano a pagar una multa. ¿Cómo te llamo? Arian. Arian. ¿Qué tiempo tú tienes vendiendo aquí? Cuatro años. Cuatro años. Oye, pero eso es mucho tiempo. Y la picada está buena. Está buena. Yo tengo un tipo que se llama Aldway. Que está pasando una hambre cómoda ahí. Hay que regalarle algo. Álmelo para acá para que coma. Oíste. Para que coma. Ábrele ahí para que vea que es lo que hay. Niao. Entonces ya ustedes saben. Sabor y Cocina. Síganos señores. Mirenlo ahí. Sabor y Cocina TV Show. No se los pierdan. Yo ando vuelto loco en Nueva York. No, yo no es cilantro. ¿Cuándo lo venden? Ahí. Sí. ¿A cómo lo venden eso? A pesos. ¿Cómo que son los aguacates? A tres pesos, querido. Venga, querido. Tenía que poner un coco. Usted sabe que usted pone un coco. Y se aprieta el coco porque los aguacates ya están. ¿A dónde usted? De ahí, del pueblo de Tenares. De Tenares. Señores, la gente de Tenares están activa en Sabor y Cocina TV Show. No se los pierdan. Usted sabe que nosotros estamos los domingos de 8 a 9 de la noche por Telemicro Internacional y Digital 15 para toda la República Dominicana. Por eso es bueno. Mándale un saludo a su gente de Tenares. Ay, yo también. Los muchachos de Tenares están muy bien. Están practicando sus labores de deporte y sus cosas. Felicidades. ¿Cómo debe ser? El deporte que tiene que estar con el mundo. Sí. Felicidades que sigan para allá. Compra aguacate. Tú nomás vienes a hacer bultos y que de los aguacates. No compras aguacate. Washington High, Perrera. La gente dura de Herrera aquí está representando. ¿Qué es lo que usted dice? Yo estoy oyendo a ti. Yo no digo nada. Yo estoy mirándote a ti. Representando a la gente dura de Herrera. Muchachos, cojanlo suave. Que la delincuencia no deja nada. Cojanlo bici. Tranquilito. Por la acera. ¿Tú vas a manejar tus 115? Pues tú nomás ves todos los pelados. Mira, mira. Muchos pelados. ¿Qué dices? Aquí en Nueva York se pone uno medio olvidadísimo. ¿Cómo usted se llama? César Abreu. ¿César Abreu? Sí, señor. ¿Dónde fue que usted me vio? Vamos a ver más o menos. Fue un canal. Bueno, hace pocos días. Yo creo que fue el domingo. ¿El domingo? Sí. ¿Como a qué hora? Estaba cocinando. ¿Como a qué hora usted lo vio? Yo lo comenté el mismo. El hombre está pendiente. Mucho gusto al Chef Lenin. Oh, Chef Lenin. ¿Quieres una bicholeta con dulce? Vamos a brindarle una bichola. No, no, gracias. ¿No quieres una bichola con dulce? Yo la pago. No, es que no puedo comer. Patrano me dejó un cheque de 500 dólares para que lo regale aquí de bichola con dulce de comida. Oye, me saluda Patrano. Es un buen programa. Un saludo a la familia Abreu Flores. En La Vega y en Bonao. Un saludo fraternal para todos los dominicanos. Ese mismo, carajo. Y especialmente para el Chef Lenin. Ey, ya ustedes saben. Sabor y Cocina TV Show. Díganle a usted, Sabor y Cocina TV Show. Sabor y Cocina TV Show. Con el Chef Lenin. Con el Chef Lenin, brother. Claro, ¿y con quién más? ¿Quién va a cocinar? Es el verdugo, hermano. De Santiago. De Santiago. Hay un hotel que le mando un saludito ahí en Santiago. A José Luis, a Arantes. A Miloy, su hermano. Y a todo su grupo de gente que trabaja allá. Usted come mucho. Que se como. Yo cojo para su casa cocinar. ¿Qué usted quiere comer? Que yo le prepare. Un chiquito. Un merito. Un merito chiquito. Un merito de ese tamaño. ¿Usted quiere un merito así? No, no. Que se llame grandecito, por lo menos. Informalmente informal. No, no. Para atrás no es un bacano. Claro. Por eso yo no me lo pierdo. Sabor y Cocina TV Show, ustedes saben. Tienen que seguirlo en las redes. YouTube, Facebook, Instagram. Mirenlo aquí donde está. Sabor y Cocina TV Show desde la ciudad de Nueva York. Es un hecho, un toque de queda. Patrano, estoy cansado. He caminado pila. Me pusiste a brindar bichuela con dulce y se fueron pilas de dólares. Así que ya ustedes saben, nos despedimos por el día de hoy. Y seguimos caminando y comiendo aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy no se cocina, Patrano. Para la próxima. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya.